Mis manos no dejan de temblar, la cabeza se niega a pensar El demonio está dentro de mi, tu fuerza me hace de ti Y ya no me dejas no reír, que no andara no estoy por ahí El demonio está dentro de mi, dame tu ayuda Vienes por sacarme de esta duda, dame tu ayuda Que estoy cometiendo un grave voz, dime que hacer si quieres Pues decide cuando se irá, mientras tanto no quieres salir El demonio está dentro de mi, muchas veces me llegan luchas Y ya no me dejas no reír, que no andara no estoy por ahí El demonio está dentro de mi, dame tu ayuda Vienes por sacarme de esta duda, dame tu ayuda Que estoy cometiendo un grave voz Dame tu ayuda, vienes por sacarme de esta duda Dame tu ayuda, que estoy cometiendo un grave voz Que estoy cometiendo un grave voz Que estoy cometiendo un grave error